El titular de Servicios de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutz Steiner, dio a conocer que San Luis Potosí ya superó los mil casos de COVID-19, pues este jueves registró 44 nuevos casos, para un total de 1,039. También informó sobre la lamentable defunción de cuatro personas, para un acumulado de 67. El grupo de nuevos positivos corresponde a 24 mujeres y 20 hombres, de entre 1 y 94 años de edad. 43 de ellos adquirieron la enfermedad de manera local, mientras que una se considera foránea. Son 20 en San Luis Potosí, dos en Soledad, una persona en 14, una más en Mesquitic, tenemos dos personas en Río Verde, una en Ciudad del Maíz. En cuanto a las defunciones, se trata de tres hombres y una mujer. Una persona se encontraba en el grupo de edad de 50 a 65 años, y las otras tres contaban con más de 65, dos con residencia en Ciudad Valles y dos de Tamazunchale. Tenemos también en Ciudad Valles dos personas, en Ébano una persona, 13 en Tamazunchale, una en Matlapa, y con esto terminamos la lista de 44 nuevos casos confirmados. Con relación a sus factores de riesgo, la primera persona tenía diabetes y obesidad, la segunda diabetes, una cardiopatía y también el tema relacionado a la edad. La tercera persona tenía diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, es decir, que no funcionaba bien sus riñones. Y también un tema de la edad, la cuarta persona, diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ante estas nuevas cifras, la Secretaría de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez hizo un llamado a la población para que ésta cumpla con las medidas de sana distancia. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.